Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien boludo, medio engripado, ¿y vos? Nervioso Jorge, nervioso ¿Por qué boludo? ¿Qué te pasa? Porque me estoy cayendo a pique, no vete las encuestas Viando una plomada de Martínez Arralde sube como pedo de buzo No sé qué hacer Jorge Pero al final Héctor, tienes razón, sos medio pelotudo Sergito Tenés que salir a prometer cosas boludo ¿Pero qué Jorge? ¿Qué quieres que prometas? Más cámara, más policía No boludo, eso ya lo hiciste, ya no te garpa Tenés que salir a hacer alguna promesa Que yo soy medio vinerista Que enganche a los giles de la clase media Algo zarpado, ¿entendés boludo? Sí, sí, te entiendo, ¿y se te ocurre alguna buena? Se me ocurre de 50.000 por minuto Boludo, dale, anotá Dale, decime, te escuchas Podés decir que vas a subir el mínimo no imponible de ganancias A 15 lucas, por ejemplo Eh, pero eso me va a hacer un gerazo así en la recomendación Pero no es que sos un pelotudo Decir que vas a agarrar la renta financiera Qué sé yo Pero Jorge, con eso solo no alcanza ni el PER ¿Pero vos qué querés, que alcance? ¿O querés ganar las elecciones, pelotudo? No, sí, yo quiero ganar, Jorge, pero... Pero entonces haceme caso, boludo Después si ganás, vemos Te recortás a la asignación o a los jubilados O mejor, le volvemos a pedir al FMI Y ahí decís que nos subimos otra vez al mundo, ¿entendés, pelotudo? Sí, entendí La verdad que sos un capo, Jorge Te las sabé todas No, boludo No me las sé todas Si aún una Las otras se los consulta Mañeto ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao, jajaja! ¡Chao, cha, cha! El neoliberalismo siempre vuelve Todos los fantasmas vuelven Y con Mañeto también ¡Suscríbete al canal!